Música En primer lugar, hacerle un llamado a las autoridades competentes que tienen que ver con investigar este tipo de situación ya que mi hijo es un muchacho primero profesional segundo es un empleado del estado, es el monitor de deporte y en mi pueblo, en Salcedo, la gente sabe y todo el mundo sabe qué tipo de persona es. Entonces, precisamente estamos aquí en esta institución policial aquí en el cuartel policial, detrás de la gente que tiene que ver con esto nos han dicho que no están hoy aquí pero mañana con Dios por delante nosotros venimos donde las autoridades competentes, otra vez aquí al cuartel de la policía a ver si realmente se investiga este caso La situación es que están estafando con mi identidad donde yo estuve haciendo un negocio por las redes de celulares ¿Qué pasa? El tipo me mandó su cédula, también me mandó la ubicación de su local me mandó fotos de su local, videos también bueno, yo acudí a negociar el celular donde él me dijo que yo tenía que enviar la copia de mi cédula para hacerme el envío por Caribertú bueno, donde él acude a Caribertú me pone el envío, que era un celular ahí yo procedo a Caribertú y me mandó el voucher y pregunto a Caribertú que si ese voucher es válido que se me llegue el envío me dicen que no que no deposite, que están haciendo mucha estafa con eso bueno, cuando voy y corro al celular a borrar mi foto foto que yo le envié de la copia de mi cédula acudo, la borro, ella la había borrado no hubo solución ahí estaba usando mi identidad para engañar personas de mi Facebook cogió fotos para él crear un Facebook y un WhatsApp y está estafando con mi identidad ¿Cuál es el nombre de esa persona? ¿No tiene identidad esa persona? Sí, tengo aquí el papel de la fiscalía donde le puse también una denuncia ¿Has conocido de otras personas que han sido estafadas? Sí, me han llamado ya que han estafado con mi identidad una persona de Santiago y una de la Romana bueno, que acudan a este tipo de situación que está pasando porque hoy me puede pasar a mí o le puede pasar a otro otro día le puede pasar a otro ¡Gracias!